Cómo yo te amo Cómo yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Cómo yo te amo Cómo yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie es porque yo Te amo con la fuerza de los seres Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo